Y siguiendo con la bonita tradición de las figuras del 50 aniversario del McDonald's Ahora se llega a la tercera figura de este 50 aniversario Y que bonito la verdad poder conseguir la número 3 Que por poco ya no la conseguíamos Quédate a ver este video Cada vez esto se va poniendo más emocionante Y porque pudimos, ojo, atención, conseguir la tercera figura del 50 aniversario de Disney Aquí tenemos a Timothy, creo que sí se pronuncia Es la figura número 3 Y vaya de que fue difícil porque cuando estaba yendo Ya hasta había visto unas cuantas figuras que les pusieron a otros clientes Dándoles a escoger y yo, a la bestia No hay pedo, no hay pedo, que se llevan todos los que quieran Pero paro que me alcance una figura Y sí, en efecto nos pudimos hacer con la tercera figura Vamos bien Tú pégale su buen like a esta serie de videos Porque van corriditos Ya vimos la número 1, la número 2 Esta es la número 3 La neta no sé si vaya a poder conseguir la número 4 Porque como veo las cosas No sé si vayan a estar dando todos los días Porque algo muy curioso fue que cuando fui a preguntar a estas figuras Al... vaya, cuando fui a comprar esta Le pregunté, disculpe, ¿cada cuánto van a ir dando diferentes figuras? Y me dijo que cada miércoles Pero, la verdad, eso es mentira No es cada miércoles Habitualmente sí es cada miércoles Pero como van a ser tantas figuras No es cierto, no le crean al McDonald's Porque, me consta, simplemente tenía las figuras que ya vieran en el pasado video Y dije, me voy a echar una vuelta un día después, no vaya a ser Y mocos, palos Don Cuco Que me topo con otra figura diferente Entonces sí era mentira Otra cosa que me dijo fue de que Les había llegado la noticia de hasta que se acabaran esas figuras Y le dije, ¿cómo en cuánto tiempo se acaban? Yo me imaginaba, no sé, dos días, tres Y me dijo que como en tres semanas Otra gran mentira de los... Vaya, de los trabajadores del McDonald's Pero no les he hecho la culpa Me imagino que, no sé, a lo mejor no están bien informados De que su jefe no les digan bien de las figuras Pero estos hacks, para ti que me estás viendo, valen oro Si te gustaría juntar toda esta colección Ahora sí, ya la vamos a abrir A ver cómo está esta figura También la vamos a estar comparando con las anteriores Aquí tenemos a Timoteo No sé si va con acento, sin acento A ver, dime si... Ah, bueno, ahí ya se alcanza a ver que es con acento Entonces sería Timoteo Algo así, Timoteo Vamos a sacar esta figura de Timoteo Oh, ¿saben cómo a qué me recuerda? Como a estos típicos cuentos Vaya, bueno Disney y sus películas están basadas en cuentos, ¿no? Pero no sé, como el traje Tipo... Tipo como si estuviera teniendo un tren No sé si la figura A ver, coméntame tú en la parte de acá abajito ¿A qué te recuerda este tipo de trajes? A mí me recuerda como si estuviera Dando como... Como una conferencia en un tren No, como dando... No sé La bienvenida a pasajeros en un tren Aunque perfectamente también podría ser de un barco O también podría ser un chef De un restaurante muy exclusivo en España Por decir una cosa Pero sí está muy cool Como tiene sus colores rojos La piel acá Toda café como este ratoncito Como es Los hojasos El gorrito Como tiene aquí Un tipo de algodón Un tipo de pelusa Fíjense que el gorro Si le estoy completamente honesto No sé por qué Se mira de una baja calidad No sé por qué Me da esa impresión Pero... La figura se mira bien Pero cuando nos fijamos en el gorro Como que si se mira Acá medio chafón No se les hace Como que se mira Como si lo hubieran hecho con plastilina Y lo hubieran puesto aquí No sé Como que le pudieran haber dado Ah, eso le falta Le falta textura al gorro Por eso se mira tan chafón Pero en sí Toda la figura Está muy bien hecha Tanto las orejas Los pies Airen, aquí está Este como botoncito Que ya vimos en Mickey Mouse En el mejor amigo de Ariel Y ahora que vemos en Timoteo Que tiene este pequeño Como orificio Para poderlo meter en la base Así que vamos a ver El holograma Que la neta Los hologramas Se la vuelan Con los tipos Que son Vamos a ver Y... Chao, chao, chao Esa línea será Un fuego artificial o algo Miren A ver, creo que sea de día Ahí... Oh, no Spoilers, no Airen, aquí está De día 50 aniversario Oh Espero no dañarlo con eso Pero sí se siente Como el relieve Y todo el rollo Aquí tenemos Como si fuera Un tipo de entrada ¿No? Sí, como la entrada De este castillo De Disney La verdad es Conozco si se puede Entrar a este castillo O simple... No, sí, pues De a fuerza se debería entrar ¿No? Fue un desperdicio total Sí, simplemente Cuando fueras a Disneylandia Ah, ok, vaya Creo que todo esto Compone a Disneylandia Creo, no estoy muy seguro El castillo ¿Cómo está? Altísimo Se podrá subir hasta la torre De acá arriba Cuando vas a Disneylandia Coménteme tú En la parte de acá abajito Si has ido a Disneylandia La verdad es que el castillo Está súper bonito Lo voy a ir bajando Para ver cómo se va a ir viendo Oh Se mira súper cool De noche ¿Cómo? Fíjense Cómo estaba de día Luego se va tornando Ah, canijo Bueno, de madrugada Mejor dicho Luego cómo se va tornando De día Y luego de noche Hasta pusieron la madrugada Mis aplausos para McDonald's Que se pusieron esta madrugada Con el cielo acá De madrugada Perdón A ver dónde está la madrugada Ahí está De madrugada O totalmente de noche Yo creo que me gusta Me gusta más de noche La verdad Se mira muy bonito Aunque Si lo ponemos así Se mira bien raro Miren Hasta dan miedo Así como Esta cosa está de color negro Y esta cosa está de color morado Pero pues Hicieron su mejor esfuerzo Ahora vamos a sacar La base Para ver cómo está Esta base de Timoteo Ah, y por la parte de atrás Siempre dice algo Este dice Magic Kingdom El pasado decía Hollywood Si mal no recuerdo Aquí los tengo a un ladito Así que ahorita Se los voy a mostrar todos Y vamos a poner Esta figura Timoteo Paro, paro No te callas Porque una vez que se cae Ya es muy difícil Volverla a poner Porque como que se raspo Yo qué sé Y aquí la tenemos Esta figura de Timoteo Que se mira muy cool Siento que algo tambalea En esta figura No sé qué sea Pero siento como que Algo tambalea Está muy chila esta figura A ver Vamos a comparar Las otras Dónde están Aquí la tengo Si como que tambalea Aquí tengo la otra La de mejor amigo De Ariel Airen Y cómo está la diferencia También Cómo te gusta más Color amarillo O este como tipo Color bronce Lo pondré por aquí A un ladito Aquí con su hermano gemelo Entonces esta sería La número uno Este Ay lo viste que se me cayó Se cayó algo por acá Este sería la número uno Aquí la ponemos bien Ah se me salió la base Se me deschavetó Vamos a poner la base Ah las bases son iguales Qué loco Yo creo que todas las bases Iban a ser diferentes Y momento El fondo es igual A ver a ver Estaremos en presencia De que el fondo Sea totalmente igual Lo vamos a sacar Esta es la de Mickey Esta es la de Timoteo Si la revuelvo Ya valió Aire en sí El fondo es totalmente igual Qué loco Que sea igual Me imagino que Han de ser como Un tipo de serie Esta es la serie Imagine Kingdom Esa era la serie Hollywood Me imagino que por eso Pues podrían ir Variando Ir cambiando Aunque este piquito Si está diferente Este estaba en la esquina Para poner el pie Del Mickey Aquí Como que está dando La presentación A Disneylandia Y esta cosita Estaba por Este lado Que me parece Como que está muy en el medio ¿No? Si como que está muy en el medio Pero Así estaba hace rato Airen Como que si también Le está dando la presentación A Como que los dos Le están dando la presentación A Disneylandia Entonces quedaría No quiero mover el Mickey Porque neta Se cae Por cualquier cosa Ya lo moví Y fue el que más lo moví A la bestia Voy a quitar todo esto Voy a poner el Mickey Por aquí A un ladito Este Timoteo Es el número 3 El mejor amigo de Ariel Y así queda Uy Yo casi se caía Así quedaría Hasta ahorita La colección Número 1 Número 2 Y número 3 Hasta ahorita Creo que tú me digas En la parte de acá abajito Cual de los 3 Te ha gustado más Y espera muy pronto La cuarta parte De esto De toda esta serie De estas figuras Del 50 aniversario De Disney Así que ya sabes Si te encantó este video Suscríbete en la parte de acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me espero con esta figura De Timoteo Adiós Cause you can't stop it From shining through It's true Baby let the light shine through It's true It's true It's true It's true ¡Gracias!